Así de rápido me transformo, ya dejamos atrás los tacones, el collar, el vestido, ya traemos el outfit deportivo, porque pues ya vamos a la caminata matutina en un viernes que será muy activo, porque bueno, pues ya fui a trabajar, ya vine a la caminata, pero también tengo que hacer tarea, tengo diplomado, hoy tengo examen, así que bueno, pues pongan changuitos, mándenme muy buena vibra y además tengo también el festejo de una amiga, así que bueno, pues será un viernes en el que habrá un poco de todo, ya como se fijan, ya me quité la chamarra, ya la verdad es que pues amanecimos entre 15 y 16 grados, la primavera en su esplendor, los días soleados, aunque con algunos nulados aquí en la Ciudad de México, así que yo solo quiero desearles a todos ustedes un super viernes, les mando muchos besos, bye. ¡Oh! ¡Ah!